vamos a revisar hoy opciones para comprar casa sin pagar down payment o enganche o cuota inicial como lo quieras llamar este es oscar corrales de nuevo tratando de llevarte información de valor para ti entonces vamos a poner atención hoy hay tres programas con los cuales podemos comprar en este momento si poner down payment vamos a ver el primero de ellos que es con el banco first citizen bank así que pondríamos 0 down payment cuáles son los requisitos y las características del programa primero ellos están ofreciendo tasa fija y tasa variable normalmente uno iría con una tasa fija pero si tú quieres pagos baja es posible que nos vamos con una tasa de interest variable el segundo punto y es súper importante que tengan esto presente personas que tienen daca dreamers personas con el tps personas que son ciudadanas por supuesto residentes personas con permisos de trabajo también pueden calificar y personas con visas o sea si tienes un permiso de trabajo podemos aplicar para este programa siempre y cuando al menos hayan renovado una vez el permiso de trabajo pero si tienen dudas nos llaman y ya les ayudamos a aclarar detalles lo otro este programa no tiene seguro de hipoteca es decir casi siempre que uno va a comprar le dan un préstamo le ponen una tasa de interés y si no da el 20 por ciento de enganche le ponen un seguro de hipoteca eso encarece el costo del producto aquí no hay seguro de hipoteca no hay límite de ingreso no importa lo que ganes casi siempre hay programas con limitaciones en eso no importa lo que ganes en tu casa si son una o dos o tres personas puede servir el límite del puntaje de crédito el mínimo son 680 puntos ahí si nos toca si no estás en el puntaje mínimo podemos trabajar para mejorarlo hay que tener dos meses de reservas de lo que va a ser el pago mensual si la casa paga 1500 al mes nos van a pedir 3000 dólares en la cuenta de banco y esto opera para seis condados principales en la zona condado de wake franklin johnston duran charan y orange así que si hay opciones y además mejor aún puede ser que tú compres la casa casi con cero desembolso cero dinero desembolso porque porque tenemos ayudas y asistencias a través de este mismo banco y otras entidades para que pagues gastos de cierre así que que te puede impedir hoy en día comprar esta es una excelente opción oscar corrales si quieres seguir recibiendo información de nosotros y de los vídeos que ponemos educativos y de información suscríbete al canal porque es la mejor forma de que te lleguen notificaciones cada que ponemos